Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizás para mañana Sea tarde Quizás para mañana Sea tarde ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Él me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate al paraguas por si llueve Es que estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que siesta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeches ya llorado Y déjame Y déjame Que voy a ir separando mi equipaje Perdóname 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 Si se haga otra pregunta ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Perdóname ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Perdóname Gracias por ver el video.